Periodistas de Catatumbo, Cúcuta, Tibú, San Gil, Arauca y Barranca Bermeja participan del taller de periodismo denominado Corresponsales de Paz, organizado por la Oficina de Alto Comisionado de Paz. Esta iniciativa hace parte de una misión que tiene la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, y es la comunicación con los medios de comunicación. A veces se olvida que uno de los elementos más importantes de la construcción de paz es a través de la colaboración con los medios masivos de comunicación. El taller que estuvo presidido por Miguel Ceballos, comisionado de paz, dio a conocer los avances del proceso de paz y de la importancia de los comunicadores y periodistas para dar a conocer este proceso en el país. En ese sentido, esta es la tercera ocasión en la cual nuestra oficina genera este taller con lo que nosotros llamamos Corresponsales de Paz, Comivivencia y Legalidad, con el objetivo de compartir cuál es nuestra misión y la visión del Gobierno Nacional en la construcción de paz, que no solamente es la implementación de los acuerdos, que es una parte fundamental de la paz, sino la construcción diaria de la paz. El comisionado igualmente se refirió al trabajo que se viene adelantando en la región del Magdalena Medio y de las zonas de desminado. Este país ya tiene 365 municipios libres de minas antipersona y la buena noticia es que en noviembre vamos a entregar otros 30 municipios. Estamos ampliando la focalización de las organizaciones civiles de desminado para las zonas que ustedes hoy representan acá. El taller continuará mañana viernes con una visita a Matanza, zona de desminado, para conocer cómo se viene trabajando en esta región del país.